Es que no se ve, ahí se ve que es imperfecto, pero... ¿De aquí? Ahí, ahí. Uy, que viste, y todo el pantalón. Ahí, exactamente ahí, dale. Italia, papi Joe. ¿Estás grabando? Sí, loco. Ay, qué mierda. Dale. Me hay boxeado en Italia. Me hay boxeado en Italia. Aquí tenemos a Totin, contra... Mauricio, ¿dónde tú eres? De... no sé. De... Golpe bajo. Golpe bajo. Qué bien está, papá. No te metas con el Stab. Sí. Está el... Yo ahorita pensaba que de verdad estabas dando a juicio, que estabas enfobonado con el otro. Está el Stab y el Pouncer. Ah, ah. Y tumbles. Oh, golpe... Golpe... Agostilla. Uh. Al hígado. Eso cuenta de la sangre, de la circulación, de la jateria. Pero está bien. Ah, ah. Eso como que fue cara. El oxígeno. Oh, oh. Ah. Y ya. Y ya. Y ya. Mauricio dice que él va a ir agándose en la cara. Yo escuché eso. Mauricio dice un bodyslam. Dale. No. Eso sí que... Ay, bendito. Qué porquería. Ay, papi. Ah, kickboxing. Se cambió ahora. En eso sí que se me necesita casto. Cuidado que ahora no tiene amabones. Ahora llega. Ahora llega. Mira, pero yo quiero acción. Yo estoy grabando para acción. Llevan 1.45. Dale, dale que nos queden a alguien. Toma, 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 toma. Pero que es bien, dale. ¿Qué pasa? Esta recibe esta tienda de ponchins, ¿para qué? Que es una costilla. Que se canse. Esta es buena, me huele. Eh, le he hecho una cara. Si. Ah, ah, ah. El Mauricio. Cuidado, dale. Ah, 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 ah. Primer round, Kevin. Ya. Espérate, espérate. Qué pendejo. Yo gané, eh, ¿verdad? No sé. ¿Quién no te crees, tío? Ahí está. Yo gané, yo gané, yo gané. Yo, 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 yo voy a ganar esta tienda. Y yo voy a ganarla. Habla, habla como Koto en inglés. Yo lo sabré, yo nunca había escuchado Koto. ¿Otra vez? ¿Sabes? I will, I will won this fight. ¿Hablas, tío? Sí. Sí, tío, sí, tío. Tito dice que va a pelear. Sí. Pero Koto habla mal en inglés. No, habla bien en inglés. ¿De nuevo? De nuevo, dale. Dale, dale, dale. Lleva 3. 3.15. Dale, último round. Dice yo pelear voy. 3.15 hasta 4.15. Un minuto. Uh, Mauricio. Ahí va. Viene, viene. Dale, dale, dale. Mauricio. Ven a la espalda. Mauricio puede ser de la camina en la espalda y hacer. Trae. Porque la masa está en los lados. Por eso se vira. Ihhh, está cansado. Dicein. ¿Qué pasa, ah? La presión. En el culo, dale. Ey, ey, ey. Eso fue fuerte. Dale, dale, dale. Fernando. 15 segundos, dale. Fernando. 15 segundos. Sí, en la piscina. Debajo. Se ahogó. Hay una competencia con el perro de... Quien más aguanta a la gente. ¿Eso fue? Está ahí como una hora. Yo creo que debe estar en la cara. ¿Dónde está? No sé, aquí no está. Se acabó hace rato, pero no importa. Ya, pues coño, ya. Ya, se acabó. Ah, esto cansa. Se fue para la decisión. Aquí está. Ahí está. Somos los jueces. La prueba. Rey, ¿qué tú dices? No hay pos. Empate. Luis. Totín. La verdad es que los dos estaban apostando. No hay pos. Empate. Eh, yo dije empate, Mauricio. Empate. ¿Qué dice Joel? Empate. Yo digo empate. 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 ¿Puncheta que me entrega ahí a los brazos? ¿Qué empate? ¿No es que me tumbaste? Ah. ¿No es que te tumbaras? Uh. Ya, ya. Corta, corta, ya. Se acabó. ¿Quién quiere empate?